Hola, yo soy Lola y estamos grabando para las rodadoras. Esta ha sido mi sección favorita, la de radio, porque es de simulación, puedes aquí simular lo que haces en un programa de radio. Gracias, esto es todo de mi parte, estamos grabando para las noticias y les invito a que vengan a la rodadora porque es muy divertido estar aquí.